Capítulo 15, verso 1 En el año 18 del rey Yeroboam, hijo de Nabat, Abiyam comenzó a reinar sobre Yahudá. Entonces está diciendo, ve aquí muestra que si, Roboam murió mientras Yeroboam todavía estaba en el poder. El del capítulo anterior. Bueno, los dos leímos en el capítulo anterior. Yeroboam todavía estaba en el poder cuando Roboam murió, entonces el hijo de Roboam tomó el poder en Yahudá, estando en el año 18. Yeroboam. En el año 18 del rey Yeroboam, hijo de Nabat, que era el de Israel, Abiyam comenzó a reinar sobre Yahudá. Reinó tres años en Yerushalem. El nombre de su madre era Maacá, hija de Abishalom. Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no fue perfecto para con Yahweh, su Elohim, como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, Yahweh su Elohim, le dio una lámpara en Yerushalem, al poner en el trono a su hijo después de él y sostener a Yerushalem. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahweh, y de ninguna cosa que le había mandado, se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a orillá el Eteo. Y de hecho, vean como dicen, en lo tocante a orillá, entonces en realidad no se refiere, al menos en la forma en que lo menciona aquí, a Bathsheba, sino al haberlo matado, básicamente, haberlo puesto al frente para morir. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado? De cómo la posibilidad de Adán viniendo como David, entre otras cosas, por el nombre, y porque Adán vive en 930, David en 70, se hace en mil, que fue lo que Yahweh le había dicho a Adán que viviría un día. Para Yahweh un día son como mil años. Estaba pensando yo en si David tendría que venir otra vez a rectificar algo. Y había pensado en que fuese esto. Y curiosamente ahora lo mencioné aquí, como van a entender, hizo todo excepto esto, como si dijera esto lo que le falta, rectificar este punto. Y verá que podría ser la rectificación que viene a ser como el último. En el sentido de como dijo pródigo para pagar. Y que algo tenga que ver con rectificación de ese aspecto en el último. Pero, por otro lado, lo que dice el hermano, vean que interesante cómo menciona una lámpara y después menciona Uriá, porque Uriá significa mil luces, ya. Entonces, se podría decir que la lámpara se le apagó a David en el sentido de que, bueno, aquí el punto que está diciendo es que Yahweh mantuvo la lámpara encendida, ¿verdad? Porque mantuvo el reino. Pero mi punto es que se apagó en el sentido de que no volvió a hacer lo mismo. Hasta que se cumple la promesa que Yahweh le hace en Jeremías de volverlo a poner a él en el trono. Entonces, dice, pero por amor a David Yahweh su Elohim le dio una lámpara en Jerusalén al poner en el trono a su hijo después de él y sostener a Jerusalén por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahweh y de ninguna cosa que le había mandado se había apartado en todos los días de su vida salvo en lo tocante Uriá el Geteo. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiyam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá. Hubo guerra entre Abiyam y Jeroboam. Durmió Abiyam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó Asá, su hijo. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá, comenzó a reinar sobre Yahudá. Reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca. Hija de Abishalom. El mismo, ¿verdad? Del anterior. Asá hizo lo recto ante los ojos de Yahweh como David su padre. Bendito Yahweh. Curiosamente, Asá, voy a fijarme, pero por como suena, significaría el que hace. y vean como dice, Asá hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. En este caso, dicen que no estamos seguros de la traducción, pero la traducción que le ponen es sanador. Asá hizo lo recto ante los ojos de Yahweh como David su padre porque expulsó del país a los sodomitas. Surprende como hay un montón de homosexuales que tratan de defender la homosexualidad con la escritura. Leen haciendo esa lámpara que hizo todo como David lo hacía. Y vemos una y otra vez el problema con la sodomía con la homosexualidad. Tanto así que deja claro como lo primero expulsó a los sodomitas que era lo que hacían todo lo demás como mencioné en el capítulo anterior. Dice porque expulsó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Entonces, vean dos cosas que hizo expulsó a los homosexuales y despedazó a los ídolos quitó a los ídolos. Imagínense si uno se levanta hoy y hace eso. Todo el mundo ¡Qué bárbaro! Más intolerante más homofóbico más fanático más esto y lo otro todos los títulos. Satánico de fijo dirían satánico entre otras cosas. Ese no es un satánico solo odio tiene. Los meten preso. Sí, sí, exacto. Los meten preso de fijo. No, exacto. Y por eso verás que tiene que ser un rey, ¿verdad? Obviamente alguien que tiene toda la autoridad para hacer lo que le dé la gana y aún así lo criticarían es mi punto. Aún así dirían el rey se volvió loco. O sea, Yahweh está diciendo este rey finalmente hace algo bueno y más bien los del mundo dirían este rey se nos hizo loco todos los anteriores eran buenos este está mal. Que sus padres habían hecho muy importante no menciona que el rey o que la otra gente que sus padres porque normalmente es ahí donde la gente le cuesta. Ah, es que mis papás es que mi abuelita es que la tradición que sus padres habían hecho no me importa son mis padres los amo los respeto y los honro porque el mandamiento me lo dice pero la falsedad que me haya enseñado mi papá que queme. Dice también privó a su madre Maaca de ser reina madre vean lo que hablaba del capítulo anterior normalmente hacían eso querían el poder ¿verdad? dice aprovechaban más bien manipulaban al hijo para ser ellas las que gobernaran y lo hacían estilo Jezabel con Acab su esposo ¿verdad? también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Asherah ahí está como decía como Jezabel en el sentido de que ese espíritu es el que las hace actuar así el que las hace querer estar de cabeza no así pero no ponerse también esa misma porque había hecho un ídolo de Asherah Asa deshizo además el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente Cedrón sin embargo los lugares altos no desaparecieron con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida también puso en la casa de Yahweh lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó oro plata y alhajas Asa es el nombre Asa y vean que particular porque estamos viendo que fue como David en todo perfecto ante Yahweh y otro punto vamos a ver bueno lo de quitar la sodomía los ídolos cosas que hoy en día están muy empoderados en el mundo y tiene que ser quitado por ende hay una relación de esto con lo que tiene que suceder en este tiempo como estaba mencionando ahora de hecho con respecto a si David tuviese que venir a rectificar algo ese algo sería lo de Uriya del Eteo vean como mencionaron lo de Uriya del Eteo antitos de mencionar a Asa siendo entonces Asa una representación del último que rectifica lo de Uriya del Eteo si me estoy explicando entonces viene Asa como como David así como el último como Yahushua y vean que Asa es se puede ver como la primera letra por ende el primero pero recuerden que también es un becerro la cabeza de un becerro y el becerro es el que representa al último porque el último viene de Efraim y Efraim es representado por el becerro entonces se puede ver como primero y último la misma letra y recuerden que el círculo representa el que se repita la historia como en Galil cuando vuelve a empezar el circuito entonces sería como vino el primero y después viene a repetir la historia como el último como el becerro exacto y también curioso que en Israel él estaba en Yahudá por si algo se podría ver como Yerushalem aquí y Betel y Dan los dos becerros a cada lado con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida también puso en la casa de Yahweh lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó oro, plata y alhajas entonces Asa vendría siendo esa lámpara que Yahweh prometió que dejaría para David y por ende representa como mencionaba ahora lo que Yahweh promete en Jeremías de que David se levantaría y se sentaría en el trono eternamente hubo guerra continuamente entre Asa y Baasa rey de Israel hubo guerra continuamente eso quiere decir que Baasa fue el que llegó al reino después de Yeroboam Baasa rey de Israel subió contra Yahudá y fortificó Ramá hubo guerra continuamente entre Asa y Baasa rey de Israel Baasa rey de Israel subió contra Yahudá y fortificó Ramá para evitar que se comunicaran con Asa rey de Yahudá Asa tomó toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real se los entregó a sus siervos y los envió a Ben-Adad hijo de Tabrimón hijo de Gesión rey de Siria el cual residía en Damasco diciendo haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo aquí te envío un presente de plata y de oro ve y rompe tu pacto con Baasa rey de Israel para que se aparte de mí Ben-Adad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra la ciudad de Israel conquistó Ijón Dan Abel Abel Bet-Maaca toda Sineret y toda la tierra de Neftalí al saberlo Baasa dejó de edificar Ramá y se quedó en Tirsa entonces el rey Asa convocó a todo Yahudá sin exceptuar a nadie se llevaron derramar la piedra y la madera con que Baasa edificaba me devuelvo se llevaron derramar la piedra y la madera con que Baasa edificaba y el rey Asa construyó con ello Jebá de Benjamín en Mitzpah Baasa quiso fortificar Ramá pero Asa le quitó todo lo que estaba usando para construir y se fue a construir otra cosa Benjamín y Mitzpah los demás hechos de Asa todo su poderío todo lo que hizo y las ciudades que edificó no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá en los días de su vejez Asa enfermó de los pies durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre reinó en su lugar y a Usafat su hijo que bueno y a Usafat y a vos es juez me parece interesante puede haber relación pero vean como decía que Asa era perfecto en todo con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida vuelvo y repito vean que a pesar de eso tuvo problemas de los pies recuerden que los pies representan el evangelio y vean como dice aquí en lo anterior sin embargo los lugares altos no desaparecieron o sea los altares como si le hubiera faltado eso y por ende los pies que representan el llevar las buenas nuevas desde un altar le fallaron si me explico tuvo enfermedad de los pies porque en su tiempo se mantuvieron los altares sería la conexión que se podría ver ahí a pesar de que él era perfecto y por ende se podría entender que sufrió de los pies para rectificar por lo que le haya faltado en la vida y recibir toda la recompensa Nadab hijo de Jeroboam comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa rey de Yahudá reinó sobre Israel dos años le atiné dos años no me acuerdo hizo lo malo ante los ojos de Yahudá andando en el camino de su padre y en los pecados con que éste hizo pecar a Israel Baza hijo de Ajiyá que era de la casa de Yisajar vean que curioso entonces aquí habría pasado ya a otra familia ahora de Yisajar entonces decía el anterior hizo lo malo ante los ojos de Yahudá andando en el camino de su padre y en los pecados con que éste hizo pecar a Israel Baza hijo de Ajiyá que era de la casa de Yisajar conspiró contra él Baza lo hirió en Jibetón que era de los filisteos porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Jibetón lo mató pues Baza en el tercer año de Asa rey de Yahudá y reinó en lugar suyo apenas comenzó a reinar mató a toda la casa de Yeroboam sin dejar alma viviente de los de Yeroboam hasta raerla conforme a la palabra que Yahudá anunció por medio de su siervo Ajiyá el Silonita entonces vemos como ahí ya se cumplió la palabra que había dicho Ajiyá el profeta de que iban a arrasar con todos los de Yeroboam y ninguno iba a ser enterrado curiosamente yisajar significa hay recompensa y se podría decir que esa fuera recompensa por sus pecados el que uno de yisajar se levantara en contra de él y conspirara y lo matara a él y a todos los suyos también es curioso que era Baza hijo de Ajiyá mismo nombre que el profeta y Yahudá levantará para sí un rey en Israel que extirpará en este día la casa de Yeroboam y lo hará ahora mismo vean ahí en cierta manera como dije de una manera positiva porque no estoy diciendo que Baza sea positivo pero viendo esta profecía en un aspecto positivo como había dicho en el fin de los tiempos cuando viene y extirpa todo lo negativo del enemigo curioso que ahora está pasando con alguien que era hijo de alguien con el mismo nombre Ajiyá hermano de Yah verdad como el hermano de Yahushua el hijo pródigo y vamos a ver el nombre Baza otra vez dicen que no es seguro pero la traducción que le dan es malvado posible que su nombre oficial fuera otro y la escritura lo pone Baza por su maldad ¿se me explico? que se esté poniendo un nombre diferente para dar a entender su maldad habría que ver históricamente después veremos si así se llama y lo digo verdad por ese hecho que sería sorprendente llamar a su hijo malvado pero bueno es posible decía Baasha o Baza hijo de Ajiyá que era de la casa de Izahar conspiró contra él Baaza hirió en Jibetón que eran los filisteos porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Jibetón lo mató pues Baasha en el tercer año de Asa rey de Yaudá y reinó en lugar suyo apenas comenzó a reinar mató a toda la casa de Yeroboam sin dejar alma viviente de los de Yeroboam hasta raerla conforme a la palabra que Yahweh anunció por medio de su siervo Ajiyá el Silonita y a causa de los pecados de Yeroboam y a causa de los pecados que Yeroboam había cometido con los cuales hizo pecar a Israel provocando así el enojo de Yahweh Elohim de Israel los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y hubo guerra continua entre Asa y Baasha rey de Israel vean que triste verdad ver guerra 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 entre hermanos todos hijos de Jacob y no paraban lo que hace el error la división en el tercer año de Asa rey de Yaudá comenzó a reinar Baasha hijo de Ajiyá sobre todo Israel en Tirsa reinó 24 años pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh anduvo en el camino de Yeroboam y en el pecado con que éste hizo pecar a Israel entonces a pesar de venir de otra familia de Yisajar continuó en las mismas obras del anterior rey la arcángel y el pecado y el pecado